Por eso creemos que más allá de los a prioris que se puedan decir sobre las reformas laborales, más allá de los juicios de valor de partida o primeros juicios de valor que se puedan sostener en relación con las reformas laborales, habrá que esperar a un contexto económico normalizado para saber de verdad, y entonces sí se sabrá, para saber de verdad si todas las reformas y este intenso proceso de reformas estructurales que hemos emprendido en el último año y medio, iban en la dirección correcta, como hemos creído siempre desde el gobierno, o tenían algún punto débil, y hay que corregirlo, pero será entonces cuando podrá afirmarse con toda fidelidad y con toda rotundidad, pero todavía hoy no porque el contexto económico sigue siendo muy delicado. Un mayor ajuste, el comercio ha tenido una menor creación de empleos, lo cual a nuestro juicio de alguna manera hace presagiar que la campaña de Navidad tampoco va a ser pródiga en contrataciones, y otro tipo de rubricas, actividades asociativas, etcétera, que normalmente suelen estar asociadas a la contratación con administraciones públicas, ha tenido un peor comportamiento. En resumen, pues estos 50.000 afiliados que hemos perdido de más, no son tanto que hayamos perdido 50.000 afiliados de más por un peor comportamiento de la hostelería, del sector turístico. La pregunta es, creo que el sabor de boca es un término que no da en este ámbito institucional de una rueda de prensa, pero sí la pregunta de si creo que el gobierno ha hecho todo lo que estaba en su mano para luchar contra el desempleo. Absolutamente sí, cada día, todos los días. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano para luchar contra una situación económica muy difícil. Todo lo que estaba en nuestra mano para luchar contra una parálisis del flujo de crédito y del flujo financiero que estaba resultando muy complicada. Y sí, hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano todos los días, cada día, para luchar contra el desempleo en esa situación económica tan compleja y en esa situación de falta de crédito tan compleja también. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano. Bueno, en cuanto a la primera cuestión, todavía no hemos cerrado recaudación noviembre y diciembre. Por lo tanto, en cuanto a los datos generales de equilibrio del sistema, tenemos todavía ciertas incertidumbres. ¿Qué conocemos ya? De lo que es el dato de los datos de cierre de ejercicio presupuestario de la Administración de Seguridad Social. En todo caso, el sistema de seguridad social español va a acabar el año con más reservas que las que tenía a principio de año. Es decir, el fondo de reserva va a aumentar, el fondo de prevención va a aumentar. El sistema español de seguridad social va a acabar el año sin deber ni un euro a ninguna entidad financiera. Nosotros asumimos en los años 2005, 2006 y 2007 la anticipación de la cancelación de todos los préstamos que habíamos recibido vivos en el año 2004. Y en este sentido, el balance desde el punto de vista de lo que es el sistema español de seguridad social es un balance globalmente positivo. El gasto en pensiones que vamos a pagar el año 2011...